Sí, lo único que queremos pedir apoyo a todos los dirigentes es que podamos estar unidos en esto, lo que es el inicio de las eliminatorias para ir al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Yo creo que si estamos unidos, esto va a mejorar. Yo creo que es muy distinto el inicio de eliminatorias a la que hemos vivido hace cuatro años atrás. Yo creo que es muy distinta la realidad. O sea, ya sé o no, eso también ha sido trabajo de nuestro presidente, el cual ha trabajado desde un inicio para unificar a todos los dirigentes del club nacional. Yo creo que se ha logrado y lo único que le pedimos es apoyo solamente a todos los dirigentes. ¿Qué le parece que Bolívar esté en cuartos de final? Lamentablemente no va a poder ceder a sus jugadores.